Si se quiere entrar en un disquete en blanco, se lo copien. Pero no se pasa a la forma POSDSK para probarlo en internet. O sea, que sea algo que me interese. Después de esto me parece que me va a menos 7 que antes. Ahí hay uno, ahí hay uno. Vale, pues luego lo hacemos. Y nada, les explico a un poco lo que es. El ordenador, el monitor, los platillos, los tambores, las patas. Y ahora lo voy a decir, que el rabo, el rabo. El mío no es eso. Con una especie de protección para las interferencias, creo que sea suficiente. Porque otras veces me ha dado problemas de que le entran por aquí. De que le entran por ahí las interferencias de otros aparatos, sobre todo motores y... Y decir eso. Como podéis ver las porras. Este poder no nos queda mucho. Es una versión que he hecho más ligera para poder llevarlo en avión. El que tenía antes. El que estaba mucho y tocaba más fuerte. Pero era imposible. La fuerza de alimentación más fuerte. Los animales más fuertes. Entonces, si yo gasto más ligero, le pondré unos... Porque antes me voy a terminar. Le pondré unos micrófonos dentro, una mesa de mezcla, hace atrás. Y lo aplico y lo hago así, todas las cosas. ¿Qué se hace? Vamos a ver, hombre. Parece ser que aquí no... ¡Papá, preparado, preparado! Bueno... Ya veis la pantalla. A cargar el programa... Editor, el programa que se encarga de crear los ficheros MRRFN, o sea mierdojón... Vamos a ver si lo está pensando. ¿Por qué es un programa que tiene 27K, si le cuesta un poco para dar? Así que me tiene que hacer puesto de ese lado. Pues, como podéis ver, tiene varias opciones. Hace un montón de cosas. Una de ellas es, por ejemplo... Asignar las partes de cada fichero, por ejemplo. Ahora sí, al hacer esto, se convierte en un piano. ¿Eh? Virtual, no real.